Guerrerenses sostuvieron un encuentro de sabiduría y meditación. El maestro Sir Sir Ravi Shankar realizó por primera ocasión una visita al puerto de Acapulco para difundir su mensaje de paz. Ante este llamado, ciudadanos de diferentes regiones del estado de Guerrero se unieron a la meditación y encuentro espiritual que el maestro Sir Sir Ravi Shankar realizó de manera colectiva en Playa Tamarindos de Acapulco con motivo del encuentro, Guerrero por la Paz. La cita fue a las 15 horas de este lunes en una playa de las más conocidas del puerto. Se acondicionó un escenario y una plataforma donde el líder espiritual caminó para saludar a los asistentes de lo que hasta ahora se convirtió en la sesión de meditación más grande de la entidad. Mantras y cánticos espirituales, la liberación del alma así como aplausos y una colección espiritual masiva fue lo que el predicador mundial logró con su presencia y que la gente pudo olvidar por lo menos durante algunas horas la situación de violencia que azota al estado durante varios meses. El evento fue organizado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guerrero encabezado por su presidenta Mercedes Calvo de Astudillo. El Sidi Sidi ha venido con el corazón, sin nada que le tuviéramos que apoyar más que la disposición de convocar a las personas. En unos momentos anteriores estuvimos en el centro de integración donde él dio también su mensaje, su mensaje de aliento, su mensaje de cómo podemos lograr esa paz interior que se refleje hacia nuestra sociedad y así poder lograr la paz en nuestro estado. El gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, estuvo también presente en el evento. Ante los asistentes dijo que por los momentos difíciles que pasa México y el estado, necesitan de la ayuda, de la palabra de un enviado de la paz. Mencionó que la presencia de Sir Sirir Rave Shankar hace un llamado público para la paz y poder construirla. La violencia no respeta religión, no respeta grado social, la violencia llega a todos lados. Hagámoslo al revés, que la paz llegue a todos lados, a través del mensaje de la buena fe y de los valores. Por eso es muy importante que esté con nosotros, Sirir Sirir Rave Shankar, y que venga un ratito a Acapulco y que nos podamos reunir para que entre todos, frente a este maravilloso paisaje que es nuestra característica de estado suriano, podamos mencionar la gran importancia que tiene para nuestra tierra la paz. El mensaje del gurú de la paz al mundo fue directo a los asistentes, no a la violencia, sí a la paz interior, sí a la felicidad, sí a la unidad, y que sean voluntarios para un México mejor. Dijo que la violencia puede acabar si comienza por uno mismo con una paz interior. Como ejemplo, citó su intervención en la pacificación de Colombia en un acercamiento con las FARC, y que fue en cárceles de México donde los presos le dijeron que si hubieran conocido la paz interior, no hubieran cometido los crímenes. La vestimenta blanca predominó en la playa, el ánimo y la convivencia se apoderó de los asistentes. Les hablé y les pedí que al menos por un año tomaran un voto de donar una hora de su tiempo al día para un México mejor. Si estamos felices, solo nos quedamos con nosotros mismos. Y nos cortamos del resto de la sociedad. Y si todo el mundo está centrado solo en sí mismo, y hay muchos crímenes y otros problemas en la sociedad, para revertir esta tendencia y crear una ola de felicidad. Paula H. Luz, Noticieros Televisa.